Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es InfoES, hoy venimos con otro infotutorial en Photoshop Hoy voy a enseñar dos cosas, la primera es como sacar la miniatura de cualquier video de Youtube Como sacar esa miniatura Y la segunda es como hago yo mis miniaturas para mis videos de Youtube Bueno, lo primero es bastante sencillo, voy a abrir el explorador Ponemos Youtube.com Y nos abre cualquier de estos videos y cogemos cualquier video, por ejemplo este del BBGF Pinchamos este video, aunque este anuncio nos da igual, pausamos Y con el teclado hacemos Control F Perdón, Control U, siempre se me olvida Me sale este código y aquí si que pulsamos Control F Control F, nos sale un pequeño buscador aquí abajo, ponemos JPG Y ya nos habrá señalado aquí un poquito Vamos por aquí, para la izquierda Y vemos que nos ha señalado como una URL La señalamos completa, sin las copillas y sin este símbolo Le damos a copiar, abrimos una nueva pestaña Lo pegamos Y ya vemos que tenemos aquí la miniatura De esta manera sacamos la miniatura de cualquier video Voy a hacer un ejemplo, por ejemplo InfoES Abro InfoES, abro por ejemplo esta miniatura Me sale el anuncio, el anuncio me da igual porque yo el anuncio no me interesa Control U, me sale este código Control F con el teclado Y JPG Y vemos que ya aquí nos está señalando Vamos un poquito para allá, para coger la URL completa La señalamos completamente Copiamos Abrimos una nueva pestaña La pegamos Enter Y ya tenemos aquí la miniatura De esta manera podemos sacar la miniatura de cualquier video de YouTube Pero ahora os vamos a enseñar como hago yo las miniaturas Como he hecho por ejemplo esta miniatura Como hago el recorte y como hago todo Vamos a coger un Un video Mío, cualquiera Este por ejemplo el InfoES responde Aquí, a cualquier Aquí A ver Una que tenga las manos dentro porque es más complicado Cuando hay estos efectos así Estos efectos aquí son como Que se Son borrosos Mira, esta misma por ejemplo Esta misma Esta misma imagen Con el recortador, el recortes Que es esta aplicación que viene en cualquier Windows Pones recortes y te aparece, vale Con esta vamos a hacer el recorte Le doy a nuevo Cojo aquí Señalo la parte que quiero recortar Y ya la tengo aquí La guardo Y la guardo como miniatura de prueba En PNG En PNG o JPG Yo lo suelo guardar en PNG Le voy a guardar Me la reemplaza porque tenía una guardada de antes Cierro Cierro aquí Y cierro aquí, vale Abrimos Photoshop Le decimos nuevo Archivo nuevo Y yo lo guardo en 1280 x 720 píxeles Que es la miniatura En HD Que mejor me lo hace para Para el olvido de Para las miniaturas del olvido de Youtube Abrimos En imágenes Y tengo aquí la miniatura de prueba La arrastro hasta Photoshop Y la pego aquí Está un poquito Esta no está completa La arrastro aquí a la A la pestaña Haciendo clic con el botón izquierdo del ratón Y manteniéndolo pulsado Lo arrastras Vengo aquí a esta parte de arriba Y cuadro para que sea a la misma altura Que anchura Para que cuando yo abra No me haga extraños No me haga más ancho que alto La estilo todo lo que quieras tirarla Por ejemplo por aquí Y Imagínate aquí, vale La tengo aquí Doy a Enter Y ahora lo que quiero es Recortar toda esta zona Para que se quede Solo mi silueta Vale Esto lo hacemos con esta herramienta Que es el pincel Y en más Aquí Decimos mejorar automáticamente Si yo señalo aquí No me va a hacer nada O sea Si yo digo así Que no puedo cumplirlo Porque el objeto es inteligente Eso quiere decir Porque ya está Como incrustado aquí Pincho dos veces Le digo ok Me asigna esta forma Le digo que asignar espacio de trabajo Digo ok Y ya aquí sí que podría Quitarlo todo, vale Voy a hacer un poquito más Más grande esto Vale Para ir borrando Todas estas cosas Señalo por ejemplo Todo esto Doy a Dell Que va a suprimir Y me suprime Algunos me dirían Es que mi pincel No me recuerda tan bien Vale En la descripción de este vídeo Os voy a dejar un enlace Que os lleva a la página web En la página web Va a estar Un Unos Tres mil pinceles Para Photoshop Y funciona sin tener Photoshop Porque es como broma De pinceles para Photoshop Totalmente gratuito No vais a tener que ir Ni a Mega Ni a alguna Ni en ninguna aplicación De estas Que tenéis que estar Que si quitando publicidad Es dentro de De Infoes O sea que Nadie me lo puede banear Porque está dentro de mi servidor Y os servirán estos pinceles Esto si no os funcionan Estos pinceles Para vosotros Señalamos por aquí Vamos señalando Aquí me ha quitado Un poquito de oreja Le doy aquí a menos Y Toco un poquito por aquí Para que me haga La oreja bien Vale Si ves que me la señala bien Suprimir Ya tengo prácticamente Todo esto cogido Otra vez a más Señalo por aquí Aquí me ha quitado También un poquito de oreja Le doy a menos Un poquito pinchado por aquí Más o menos Me lo he cuadrado Si queremos ser muy Muy perfeccionistas Bueno venimos aquí Donde pone 66 Y pone por ejemplo 266 Y me lo aumenta muchísimo más Entonces ya vengo por aquí Y cojo esto Y digo Y aquí te puedo quitar Todo esto por ejemplo Y con este O puedo hacerlo más pequeñito Para que el pixel Más pequeño Y ya mira Me acerco mucho más A lo que es la oreja Pero aquí Me ha quitado un poquito Bueno Así me valdría Suprimir Y ya tengo esto Vuelvo otra vez a A como estaba A la misma Ya tengo esta imagen Ya tengo la imagen recortada De lo que sería La miniatura Esta es la primera parte Ahora Archivo Guardamos como Guardamos esta imagen Como png Y la guardo en imágenes Y pongo Miniatura prueba Y le pongo Ok Vale Guardar Ok Ya estaría guardada Aquí que pasa Que tengo esto Quito esto de aquí Que no me vale para nada Vale ya está Y ahora La miniatura de prueba La que ya está Sin bordes La pego aquí Ya la tendría aquí Aquí podemos tener un problema Que es El problema que tenemos Es que A ver Aquí No sé si lo veis Que tenemos como Unas pequeñas rayas Bueno Voy a aumentar esta miniatura Aquí Fijando esto Voy a aumentar la miniatura Un poquito más Así Y lo pongo A este lado Por ejemplo Enter Pincho aquí dos veces Y pongo trazo Ok ¿Qué pasa? Véis que tenemos aquí Como un trazo Que no nos gusta Con esta Con este lazo Recortamos Aquí Eso es Y suprimimos No nos deja Vale No nos deja Porque es la La inteligente Vale Vamos a venir aquí A la otra imagen Que es esta imagen Que hemos recortado antes Vale Esta es la original En la otra capa Hacemos trazo Y nos pondría esto Aquí lo vamos a hacer Cortamos por aquí Así Suprimimos Ya está esto Cortamos por aquí Así Ya la tenemos Ahora sí Es que antes lo he hecho mal Quitamos los efectos Y ahora sí Voy a guardarla Como la he guardado antes Es que lo he hecho mal Porque La he guardado Tiff no PNG Y la La sobre escribimos Sí Sobre escribir Vale Ya la tenemos aquí Voy a quitar Estas dos imágenes Que no se vean Fuera esto Y ahora ya aquí Está la imagen Sobre escrita Ya sin Sin rebordes Fijamos otra vez Aquí esto Voy a subir un poquito Más Voy a venirme aquí Un pelín más Ahí Un pelín menos Aquí Vale Tenemos como la primera parte De la De la miniatura Ahora si yo pongo aquí Algún trazo No es que solo nos haría El trazo este Que está aquí Que bueno El trazo no lo voy a poner Cerramos No pasa nada Aquí tenemos las otras capas Que no las estoy utilizando Vale Ya tenemos esta parte De la miniatura Que es lo más importante Que es el recorte Ahora necesitamos un fondo Necesitamos un fondillo Voy aquí Voy a poner Google Normal .com Voy aquí Voy a imágenes Estoy en imágenes Y pongo Fondos Me centrarán un montón De fondos Vale Voy a herramientas Les digo que el tamaño Del fondo Que sea grande Y cualquier fondo De estos Por ejemplo Vamos a suponer Que cogemos este Lo señalo Digo ver imagen Guardar Como Me lo guarda Como fondo Voy a guardarlo Donde Donde las imágenes Imágenes Fondo Guardar Ya me lo he guardado Voy a imágenes Veo aquí El fondo Y lo arrastro Aquí Lo estiro un poquito Se me estira como yo quiera Si yo lo cuadro así Se me estiraría De otra manera Si yo hago así Se me cuadra Ya está hecho aquí Enter Ya lo tengo Espero que no esté hablando Muy rápido De todas maneras Podéis ver el vídeo Varias veces Y paso a paso Vais dando la pausa El vídeo Ya tengo el fondo Pero ahora Se me ha quedado un poco Como que le falta Algo a este fondo Voy aquí a la miniatura A los efectos Los efectos se hacen Pinchando aquí Dos veces En esta parte Pincho dos veces Y se me abren Entonces digo Desplandor exterior Lo pincho Y me hace como una pequeña Aureola Así ¿Vale? Pincho dos veces Y ya me abre De esta manera Yo lo que hago es que Elijo aquí Y elijo un color Por ejemplo Este color verde O el amarillo ¿Vale? Digo ok Y aquí lo hago Que extiendo un poquito Lo extiendo un poquito No, así no O sea Es demasiado Lo extiendo un poquito menos Y lo que hago Es que hago el tamaño Para que se vea así Como tipo aureola Voy a bajarlo un poquito A Así Más o menos Y esto voy a dejarlo Un poquito más Así Voy a coger otro color Porque es como muy Este A ver que tal Me gusta este más Ya sé Uy, me he ido Perdón Eh Resplandor exterior Lo tengo igual Vale Lo repito Más o menos por aquí Ok Subo esto por ejemplo A 7 Y esto a 5 Se me ha quedado aquí Un poco pobrecito Ok Ya lo tengo Ahora unas letras Eh Voy a texto Texto aquí Y pongo por ejemplo Info es En un En un formato Pincho fuera Abro otro texto Y pongo Responde 25 Por poner algo ¿Vale? La letra es Badabun La letra que yo utilizo La podéis descargar en fuentes Ponéis en google Fuentes Badabun Y la instaláis en vuestro ordenador Es la fuente que yo utilizo Pinchamos info es Control T Y así ya puedo yo Mover esto a mi antojo O sea Abrirlo como yo quiera Lo pongo tal que así Ahí En grande Pincho fuera Enter Ya lo tengo Me voy a responde Control T Y abro el responde Que lo tengo aquí Así Un poquito más Ya lo tengo Enter Ahora me gustaría darle Un pequeño reborde Pincho aquí Doy a trazo Y como veis Ya me ha hecho el trazo Si pincho dos veces aquí Pues me abre el panel Que aquí puedo elegir El color del trazo Puedo ponerlo En este color Ya Ah perdón Ya ponerlo tal que así Digo ok Y ya veis que trazo me ha cambiado Puedo hacerlo más grande Puedo hacerlo por ejemplo 10 Y vemos que el trazo Me hace mucho más grande Yo el trazo lo dejo Suelo dejar en 5 ¿Vale? Y en negro Porque me Me gusta más El reborde que me hace Digo ok Me voy al siguiente Voy a hacerlo un poquito más lento Porque creo que estoy haciendo Las cosas como muy rápidas ¿Vale? Como lo hago prácticamente automático Tengo el de InfoES Tengo aquí señal El de InfoES Pincho dos veces Doy a trazo Me hace ese trazo En negro Pincho aquí Le doy aquí a 5 Ok Y ya tengo Ya tendría la miniatura El de InfoES Responde Voy a guardar Como Guardo ya Esto ya lo guardo en JPG Y pongo Mini InfoES Res Respond 25 por ejemplo Ya está Ya tendría Digo ok Y ya tendría guardada La miniatura La he guardado aquí Esta 76 Esta es Y aquí tenemos La miniatura de InfoES Responde Es bastante sencillo Bastante simple Son algunos pasos Yo prácticamente los hago en automático Y nada Espero que os haya gustado Estos InfoTutoriales Voy a seguir haciendo InfoTutoriales Para el canal de Youtube Si os ha gustado el video Ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y muy importante Que tenéis en la descripción Enlace para la página web Para los 3000 pinceles De Photoshop Para que os deje hacer Este recorte Que tenéis aquí Que ha sido tan bien Nada Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Chao Chau 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 Chau